¿Qué consideras que es hoy tener la responsabilidad de llevar adelante un negocio como este? La verdad que me siento muy orgullosa del lugar que me tocó. Me siento que estoy en Buenos Aires. Me siento porteña. Me siento que la historia por acá nos pasó, nos atravesó. Estamos en la esquina de Belgrano y Perú. Hace muchísimos años aquí hubo un gran enfrentamiento entre ingleses y el regimiento de los patricios. Y es donde se rindieron. Aquí frente a nuestro bar, los ingleses, el teniente Cadogan, se rinde. Y es ahí donde no la toman a Buenos Aires los ingleses, en el año 1807. Con lo cual, este bar significa mucho. Significa la historia viva. Y es por eso que a través de sus paredes se pueden ver y documentar fotos de qué fue lo que sucedió. Y es un lugar que invita a tomar un café y poder reflexionar sobre los hechos históricos y la actualidad. Contame, ¿cuántos años tiene el colonial? El colonial hace 100 años aproximadamente. Tenemos una fecha cierta que fue en el año 1930, con la foto del Archivo General de la Nación, que es allí donde era un lugar de ramos generales y expendio de bebidas alcohólicas. Cierra durante la ley de Agio en 1950 por el presidente Perón y reabre ya luego, a fines de la década del 50, como bar. Ustedes pueden apreciar las ventanas guillotinadas. Hicimos una puesta en valor de este lugar a través de... Convocamos al artista Gustavo Ferrari, que hizo todo un filete bien porteño y, bueno, revaloriza el lugar y los orígenes del filete, ¿no? Que ya viene desde la emigración italiana, que la traen con sus carros de verduras hacia Buenos Aires. ¿Y qué es para vos un auténtico bar porteño? Hay muchos en el casco histórico. Está lleno, pero este documenta la historia, lo que pasó aquí hace muchísimos años y creo que eso es muy importante para dejarse llevar a través de la imaginación y las fotos y recrearse y también ver todas las personalidades que estuvieron a lo largo del 1900 hasta esta fecha, ¿no? Cabe destacar que por acá pasaron varias personalidades, perdón, muy importantes, entre ellas Jorge Luis Borges, cuando fue auxiliar y director de la Biblioteca Nacional, acá en la calle México, según testimonios de vecinos tomaba su pocillo de café. Y también estuvo Jacobo Timerman, padre, entre otros periodistas, con la revista Primera Plana, que fue muy innovadora en aquellos años, que se inspiraron en los magazines norteamericanos. ¿Qué considerás que le aporta a una ciudad como Buenos Aires la preservación de lugares de estas características? No olvidarse, no olvidarse de lo que nos pasó y lo que nos sigue pasando. Sobre todo las grandes cadenas que nos invaden, también poder compartir con ellos un café, poder ir a un lugar y al otro, pero saber ver qué es lo que nos representa a nosotros como ciudad. ¿Qué es lo que más consume la gente en un café? Bueno, obviamente el café expreso de máquina, los croissants y aquí, sobre todo en lo que es fiambres regionales, un buen sándwich de cantimpalo rebosante con queso, ayuda para seguir el día, ¿no es cierto?